Un gigantesco misil elaborado con miles de botellas plásticas fue colocado en el corazón de San José. Este original mensaje es impulsado por las organizaciones Preserve Planet y Plastic Pollution Coalition, las cuales buscan llevar un recordatorio a la sociedad costarricense del maltrato que el plástico le ocasiona al medio ambiente. 80 mil misiles de esos están bombardeando anualmente nuestro país. Es decir, estamos consumiendo 666 millones de botellas plásticas solamente en Costa Rica. Imagínense ustedes la magnitud del problema ya a nivel global, si tomamos en cuenta que Costa Rica es un país pequeño, ¿verdad? Esta será la segunda ocasión en que las organizaciones ambientalistas se alían para patrocinar una obra artística que con su forma haga una crítica y denuncia del grave daño que le hacen estos materiales al medio ambiente. Para esta ocasión se eligió como el tema el misil plástico, ya que como su mismo nombre lo indica, desea crear un impacto en la sociedad. Pues nosotros también quisimos aportar nuestro granito de arena a esta campaña de concientización de, primero, las calidades del vidrio, digamos que preservan muy bien el sabor y luego el uso responsable del plástico. Y entonces nosotros, como estamos comprometidos con el medio ambiente también, pues queríamos aportar nuestro granito de arena. Según las organizaciones que promueven esta iniciativa, en todo el material plástico existen sustancias que provocan graves daños en la salud de los seres humanos como a su entorno.